Como boutique de innovación que ayudamos a las empresas a través del diseño a innovar, básicamente entendemos que hoy en día un servicio móvil, un servicio que puede ser tanto físico por los dispositivos, como puede ser digital por lógicamente las experiencias que se producen a través de la tecnología, pues siempre necesitan que tengan un diseño, un servicio y una experiencia pensando siempre en el cliente, que es el usuario que valida y que hace que todos los servicios y productos estén clasificados como óptimos o muy válidos para ellos. Entonces en ese sentido nuestra metodología está enfocada para que eso suceda de una manera de éxito y donde todos los puntos de contacto que se producen entre esas marcas y todos los usuarios y personas y clientes que interactúan con esas marcas desde el punto de vista de la movilidad, desde el punto de vista de los servicios, desde el punto de vista de la digitalización, si no tienen un planteamiento de diseño de servicios óptimo, pues al final esto genera unos fracasos, genera unas frustraciones y nosotros como boutique de innovación estamos ayudando a grandes corporaciones para que eso sea siempre un éxito. Es verdad que nosotros tenemos el 50% de nuestra facturación fuera de España, pero nos da desde una presencia como grupo, es verdad que al final muchas veces pensamos que hay un Silicon Valley, que hay un Israel Valley, pero en el fondo España tiene mucho talento y nosotros al ser una compañía muy premiada pues tenemos la oportunidad también de estar en un sitio estratégico interesante. Desde un punto de vista físico nos encontramos que estamos en la zona del Congreso, por lo tanto la oportunidad para que la gente venga a asistir a las conferencias es un tráfico altamente potente y por lo tanto eso es también de agradecer y con lo cual estamos dando una imagen importante.